Pedro Castillo lideró hasta el 2020 un gremio con afiliados al Movadef. Poco antes de anunciar su candidatura a la presidencia, en octubre del año pasado, la responsabilidad mayor que tenía Pedro Castillo estaba en dirigir un gremio sindical que fundó en septiembre del 2017, luego de terminar la huelga magisterial en la que fue protagonista. Por entonces, Castillo era el jefe del Comité de Lucha, el CONARE-SUTEP, la facción más radical del magisterio que pretendía ser reconocido como el principal sindicato de maestros del país. Una vez terminada la huelga, Castillo creó la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE, que entre sus filas acogía a exmiembros del CONARE-SUTEP, pero como pasó aquella vez con el CONARE, el gremio sindical, fundado por Castillo, también recibió a integrantes del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Este diario ha identificado a integrantes y adherentes de la agrupación procenderista en el FENATE. Uno de ellos es César Tito Rojas, miembro de base del FENATE en Puno, pero también fundador y dirigente del Movadef en esa localidad. De acuerdo con la Dirección contra el Terrorismo, Tito visitó entre el 2000 al 2004, ascenderistas recluidos en el penal de Llanamayo y en el 2013 fue elegido presidente del CONARE. Tito acompañó a Castillo en una de sus visitas al Ministerio de Educación en agosto del 2009 como representante del FENATE y el año pasado dio charlas virtuales a los afiliados al gremio. Otro miembro es Lucio Cayo Cayata, secretario general de la base en el Collao Puno del Movadef, Según la DIRCOTE y ex miembro del Comité de Lucha del CONARE en el 2015, Cayo fue uno de los que eligió a Castillo como jefe del Comité de Lucha del CONARE en la huelga del 2017. Los otros dos son Mary Inés Coila Ramírez e Ilzo Ramos Cosme. En ambos casos, sus nombres figuran en el padrón de adherentes que el Movadef presentó en el 2011 para ser considerado partido político. Coila Ramírez fue en enero del 2010 secretaria de Defensa del CONARE y entre octubre y diciembre del 2019 acompañó a Castillo a reuniones en el Miniadú. En el caso de Ramos Cosme, él se presentó este año como candidato al Congreso con el Partido Perú Libre. Postuló con el número 9 por Lima. Este diario se intentó comunicar con Castillo, pero desde Perú Libre indicaron que no sería posible. Quien sí respondió nuestras preguntas fue el virtual congresista Edgar Tello y cabeza hasta octubre del año pasado del FENATE en Lima Metropolitana. Tello dijo sobre los simpatizantes del Movadef en el gremio sindical que serán ellos los que deban asumir su responsabilidad. A nosotros lo que nos une es nuestra plataforma de lucha como gremio sindical. No nos unen afiliaciones o simpatías políticas que puedan tener. El congresista electo aseguró que no hay afiliados del Movadef en el entorno de Pedro Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!